¿Este es Canekre o qué? Si eres Canekre salta dos veces Es un puto Canekre de mierda, loco A ver, en serio chicos, me estáis jodiendo la puta experiencia A ver, es un puto Canekre, loco Es durísimo esto No puedo hablar con él, ¿no? ¿O sí? Micrófono ¿Cómo se habla, gente? No lo va el chat F6 ¿Hola? ¿Me oyes o te hago un esquema? ¿Hola? Te oigo, te oigo ¿Hola? ¿De dónde eres? De España Ya, bueno, eso ya me lo he dado cuenta Vale, es ni peda más pegado, es durísimo Ya, ya